¡Arriba aquí todo! ¡La carita de Dios! ¡Gracias! 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 ¡Bajaja, para abajo! ¡Dónde está la familia? ¡Van vos, y en marcha! ¡Van vos, don Ramón! ¡Van vos, don Ramón! ¡Van vos, don Ramón! ¡Que halla una suerteza la suerte! ¡Casi nosotras la suerte! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias! ¡No van los prosbidos! Para los bajos prohibidos Háganle descuartizar Háganle tomar agua al pochito A ver, háganle tomar agua al pochito Para abajo, para abajo, para abajo ¡Eso! ¡Arriba Vallejo Tobar, Gudeño! ¡Viva la Vallejada! ¿Y cómo se baila? ¡Ay, acá hay cerveza! ¡Vale, vale! ¿Dónde están los Vallejos Tarupí? ¡Arriba Vallejo Tarupí! ¡Arriba Vallejo Tarupí! ¡Arriba Vallejo Tarupí! ¡Arriba Vallejo Tarupí! ¡Allá van a los friostes! ¡Cevallos Vallejos! ¿Dónde están los Cevallos Villarreal? ¡Eso! ¡Vale, vale, vale, José! ¿Dónde está la familia Paredes Vallejos? ¡Eso! ¡Levante la mano, caramba! ¡Levante! ¡Espera que a todos les vamos a inscribir para el bono de la vivienda! ¡Eso! ¡Y ayer tú que vives en arriendo! ¡Y ha sacado la otra cuarta parte! ¡Tú mismo tienes que pagar con esto! ¡Ahora aguanta con mis puertas! ¡Viva! ¡Viva la Vallejada! ¡Dónde está la familia Cevallos Vallejos! ¡Dónde están los Vallejos Villarreal! ¡Y cómo se baila en Yaguarcocha! ¡Y cómo se goza! ¡Y cómo se toma! ¡Y cómo se bebe! ¡Y cómo se chupa! ¡Solo Azucena sabe cómo se chupa! ¡Y ustedes también! ¡De qué sabores! ¡Por favor! ¡Vamos ahí! ¡Arriba la palma! ¡Arriba! ¡Arriba la palma! ¡Arriba la palma! ¡Arriba la palma! ¡A ver dónde está Josué! ¡Y me viene con dos micrófonos para la banda! ¡Dos micrófonos, Josué! ¡Hola, hola! ¡Viva la Vallejada! ¡Eso! ¡Rico! ¡Sí! 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 ¡Ok! A ver, por favor, dos personas voluntarias que me ayuden con los dos micrófonos para la banda a ver, dos que no bailen dos evangélicos que vengan por acá porque no bailan ayúdeme apuntando allá a la banda ayúdeme apuntando a la banda déme apuntando a la banda para que suene mejor y otro micrófono a la banda un instrumento y otro ahí póngale al medio y el otro ahí ya están prendidos pruebe el sonido, pruebe el sonido hola, hola, diga hola pruebe, hola, hola hola, hola eso ok ahí está, ahí está despacio, despacio las parejas más locas al centro y vamos a ir sacando parejas por familias, por familias a ver, la pareja más loca saca la pareja paso prohibido la que mejora el paso premio, premio, premio por acá, señores, señores atentos y atentas aquí estamos en vivo y en directo la fiesta total sí, 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 sí ok ok prueba gracias por ver el paso ¡Viva la bachecana! 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 ¡Viva la bachecana!